Los usuarios del transporte público de la capital michocana respaldaron el programa vial de paradas preestablecidas que desde hace poco más de un mes fue retomado por el ayuntamiento capitalino. Y es que los ciudadanos consultados por Cuadratín manifestaron que aún falta educación vial por parte de los pasajeros y operadores de combis y camiones para respetar las zonas de ascenso y descenso de pasajeros. Uno de los puntos de la ciudad donde se implementa este programa es en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas, donde fue necesario colocar vallas en una parte de la avenida Madero, debido a la gran movilidad que diariamente generan las rutas del transporte público que por ahí circulan. Sin embargo, aún se genera un poco de congestión vehicular por los vehículos que tratan de utilizar los estacionamientos de negocios y bancos que se localizan en la zona. Está muy bien por seguridad para nosotros mismos. Nos cuesta trabajo el acoplarnos. Estábamos asombrados a que cuando te parabas. Pero la verdad yo creo que está bien por seguridad de nosotros mismos, de los usuarios. Es muy bien, aunque nos toque caminar un poquito más, pero hay que respetar, yo creo, ¿no? Es lo principal en la ciudad. Si no, de por sí hay un caos con las marchas y las manifestaciones y todo. Y si lo sumamos a eso que no nos importe respetar las paradas, pues yo creo que esta medida drástica, pero muy justa. Agregó que puede considerarse como una medida drástica, pero muy justa. Prácticamente yo siento que en todo Morelia, que se maneje, ahora sí, aunque se maneje como antes que cada esquina, pero cada esquina, no a mitad de la cuadra, cada esquina y pues ahora sí prácticamente todo Morelia porque en todos los lugares está igual. De todo mundo, de todo mundo yo creo, tanto como de los transportistas como de nosotros mismos. La idea es que de repente se amarraban y los choques. Ayer ya ves la imprudencia que hubo con uno de una combi que salió en las noticias. Entonces yo siento que es importante esto y enseñarnos a respetar más que nada. Me parece mucho, muy correcto, porque entonces que van allá a Villas, se apuntan ahí en la parte de esas y no dejan que, ahora sí que agilice pues el tránsito. Me parece correcto y qué bueno. Lo malo es que hay algunas personas, unos choferes que son mucho, muy majaderos. Aquí están ellas con la intención de que las cosas se hagan como deben de ser, correctamente y qué bueno, qué bueno. En todos lados, donde se vea, porque pasa esto, le pide uno una bajada o parada ahí a una combi y no lo quiere bajar. Ah, pero va a subir a alguien y entonces sí lo hace. Mira, por ejemplo, uno y uno, qué bueno, que se empezó a, cómo se va a implantar y ahorita es algo mucho, muy provechoso. Ya se respeta eso y esa es una cultura que aquí pues se puede hacer también. Nada más es cuestión de que se les haga del conocimiento a los mismos choferes, sobre todo esos que van allá a Villas de Pedregar, son los que se amontonan. María de los Ángeles Álvarez, una de los comerciantes ambulantes que se han establecido en las banquetas de la Avenida Madero frente al Monumento a las Oro Cárdenas, consideró que el espacio que se dejó entre las vallas debería ser más amplio para mayor seguridad de los transeúntes y usuarios del transporte público. La medida pues sí está bien, porque sí sube, sí se van hasta la parada, pero la gente tiene que irse hasta allá, camina luego se va por la orillita del lado de esta y peligra más la gente. Yo digo que está bien, pero sí deberían de dejar más espacio entre las vallas para que la gente pase. Sí, y el este sí está respetando la parada. Todo el día están los policías, de hecho hay a veces que estas las abran así, para que nada más haya dos carriles y no sepan, no sé si eso esté bien o no, pero sí ha estado funcionando. Con imágenes de José Hernández e información de Óscar Zelaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.